Muy buenas y bienvenidos al show de Kume número 240. Hoy es viernes 24 de mayo de 2019 y os traemos un programa pues la verdad es que con una entrevista muy interesante y un monstruito muy abominable. Así que, dentro cabecera y empezamos. Bienvenidos a comentar el show, al show de Kume. El show, el show, el show, el show. El show de Kume. Pregunta de la semana. Señoras agentes, estoy acosado. Hace tres semanas me disparó una mosca y ahora me está el potato. Esto no lo voy a permitir y ustedes no deberían permitirlo tampoco. No se preocupe, vigilaremos de paso a la pregunta de la semana. Hola, soy Roboteño y te recomiendo que a semanas tres te suscribas a los amigos de Aprende con Nico. Un saludo. Hola, bienvenidos. Yo soy Kuparte del equipo de Aprende con Nico y hoy os traemos un viernes más la pregunta de la semana. Este es el sonido que se produce cuando alguien echa agua en un vaso. ¿Te imaginas ser alérgico al agua? ¿Es posible ser alérgico al agua? La pregunta de esta semana es ¿Cómo se llama la alergia al agua? ¿Hidrogia, acuagénica, urticante o urticaria acuagénica? Piensa. Al final del show te responderé. Al final del show tendremos la respuesta a la pregunta de la semana. Nosotros ahora vamos a ver una entrevista a la protagonista de una de las películas que se estrenan hoy, La Viuda. Exactamente esta entrevista es a Maika Monroe, una de las protagonistas, como hemos dicho, de la película La Viuda que se estrena hoy. ¿Qué es lo que más te gusta de Erika? Creo que una de mis favoritas de Erika es que ella tiene una sensación de ella y no es tan afraid de decir cómo se realmente se siente. ¿Qué es lo que más te gusta de Erika? Bueno, ella y Francesa son muy diferentes, pero creo que es por lo que ellos trabajan bien juntos. Francesa es muy interno, donde Erika es, ya sabes, muy dramática y es ok, y quiere ser el centro de atención. Cuando se first hears de Greta, she thinks that Francesa es insane for wanting to hang out with this old lady. Y I think also there's like a tiny bit of jealousy and kind of, you know, wanting her friend to be there to hang out with her. But as Greta and Francesa's relationship kind of becomes, you know, where they're spending a lot of time together, she starts to worry. I think that it's becoming unhealthy and, yeah, brings it up to Francesa. Yeah, I mean, we were friends before we had actually worked together. So it was kind of nice coming into this already, having spent a lot of time together and kind of bringing in natural chemistry to the friendship. But yeah, sometimes we're trouble. Sometimes we just are having too much fun or we start laughing. We can't stop. And so Neil will come in and be like, OK, guys, we got to just got to bring it down a little bit. So it's been it's been really great. I think it depends with Neil and direction. It depends on the the scene. Sometimes I think he I think especially with the scenes with kind of in the beginning of the film with with Chloe and I and our friendship, I think he kind of could see that we we had it sort of figured out and it just kind of came naturally. Whereas in as we got later in the film and things became more intense, I think there was things that were more specific and and kind of working out the scenes and a lot of blocking and different things, different aspects that went into it. So I feel like he can adapt really well to the different different types of you know, scenes that we're doing. to work with Isabel, once again, it's just really incredible. And I feel like you can learn so much just by watching. And I just think she's so incredibly talented and to be able to work alongside someone like that is and it's just really, really incredible. The visual on this film has been every every piece of it has been very specific, which I think is so important, especially with a film like this down to the wardrobe. And and we took so much time. We were here, I believe, two weeks. And even prior to that, we've been talking about wardrobe and the look of each character. So, yeah, it's it's really nice coming in and everyone just kind of knows everyone's on the same page and 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 really knows what we're each kind of going after. So, yeah, the wardrobe and then obviously Seamus is insanely talented. I mean, I only sometimes will watch playback and seeing some of it, I'm just like, wow. Just the different angles and the shots, once again, just like really, really blew me away. They're building each home. So it feels like as soon as yes, of course, you walk into the stage and everything's all a movie and you see the lights and this. But as soon as you walk on to the actual sets, it's it's a home that has been built. And yes, of course, they can remove one wall or bring up the roof. But they did such an incredible job. And the details to the apartments and especially Greta's home just is is wild. And it just feels like you're in this person's home. One of the reasons why I love making movies is to make people feel something. And I feel like this movie kind of hits all the different parts of film that I love. And I think also it's it's just so fun. A thriller get people on the edge of their seats. And I think I think we're going to really accomplish that with this film. Well, so it's estrena esta película el lunes os vamos a tener entrevista de otra de las protagonistas y ahora nos vemos. Bueno, o mejor dicho, seguimos en el cine porque ya habíamos entrado en el cine, pero vamos a hablar en esta ocasión de una película que se estrenará próximamente, que es de los mismos creadores que Big Hero creo que es que es Abominable. Una película que tiene muy buena pinta, la verdad. Dentro trailer. ¡Ah! ¡Nai-Nai! Tienes que pasar más tiempo aquí con tu familia. ¿A dónde vas? Vuelve antes de cenar. Ten cuidado por ahí. Chicos, no. ¡Descuida, adiós! Solo quiero escapar. Papá quiso que viajara por el mundo algún día. Hay un Yeti en mi azotea. Hola, chico o chica. Sí, eres un chico. No sé de dónde has venido. ¡Alerta roja! Ha escapado. ¡Quiero recuperar a mi Yeti! ¿Ese es tu hogar? Increíble. Haré que vuelvas a casa con tu familia. Everest no es más que un niño. ¡Deja de pegarte! Este eres tú y tus padres. Oh, tienes los ojos de tu madre. Hay gente buscándote. ¡Papá, rápido! ¿Sabes hacer magia? ¡Es fuerza iluminante! ¡Esto es imposible! Ojalá papá pudiera ver esto. ¡Sí, mamá! ¡Pekín es genial! ¡Oh, Ben está! Está bien. ¡Nos van a coger! ¿Era el violín de tu padre? Mi padre lo tocaba para mí cada noche y me decía que por muy duro que fuera el camino jamás me rindiera. ¡Es precioso! ¿Lo has hecho tú, Ji? ¿Lo he hecho yo? Cuando Ji se propone algo nada es imposible. ¡Féverex! ¿Arándanos? ¡Corre! ¡No! Tengo arándanos en sitios donde nunca deberían estar. Será en octubre cuando veamos abominable esta entrañable aventura. Y ahora antes de irnos como es viernes hay que resolver la pregunta de la semana. ¡Adelante, Nico! ¿Recuerdas la pregunta que te planteé al principio del show? Tómate unos segundos para pensar y si es necesario pausa el programa. La respuesta correcta es la opción C urticaria acuagénica. Una mujer experimentó a partir del nacimiento de su hijo esta alergia y se mantiene viva bebiendo Coca-Cola cero. Y ahora para cerrar esta pregunta demos paso a Robotín. Suscríbete a Conex, Televisión y Aprenda con Vico pues a la que hasta la semana cabrera. Un momento Robotín ¿tú eres alérgico al agua? No, yo no. Entonces no te importará si te tiro un poquito de agua ¿no? ¿Qué habrá pasado con Robotín? Bueno, llegamos al final del programa de hoy esperamos que os haya gustado nosotros volvemos el lunes con un nuevo programa mañana tenéis a las 9 y media a las 9 en punto perdón aquí en Cineus TV conociendo a Ara Malikian uno de los mejores violinistas del mundo por no decir el mejor muchas gracias a todos nos vemos el lunes adiós te estaba buscando por la calle gritando con Lucume cantando oh no te estaba buscando por la calle gritando aquí contigo cantando oh no ellos sin ti gracias 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 gracias